Y los familiares de las personas detenidas en la estación de policía de Arauca denunciaron que sus familiares fueron golpeados y maltratados por los uniformados. Varios de ellos fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca. Familiares de algunos reclusos que se encuentran detenidos en la estación de policía solicitaron que se aclaren los hechos donde sus hijos salieron heridos de la estación de policía al parecer porque fueron golpeados por los uniformados. En la estación de policía, policía nos la llamaba a mi mamá sobre las 11 de la noche que lleváramos la copia de mi hermano a la estación de policía porque necesitaban sacarlo para el Hospital San Vicente. Cuando íbamos llegando a la estación de policía nos llamó una persona y nos dice que ya no es en la estación sino al Hospital San Vicente. Llegando al Hospital San Vicente pude evidenciar a mi hermano con la cabeza rajada, otros internos que estaban ahí con ellos desangrándose. Mi hermano está totalmente golpeado, tengo el video que le tomé en el hospital. Se demoró mucho el hospital porque no los metieron directamente a procedimientos sino que se demoraron aún para atenderlos en el hospital. Hasta el día de hoy le hacen entrega a mi mamá de la fórmula enviando ayer a una persona a buscar la fórmula médica a la estación y le dicen que no había fórmula todavía y que ellos estaban castigados. Que no le estaban pasando ni la alimentación, iban a entregar fórmulas. Según la familiar, ella tiene una grabación de un patrullero de la policía donde le dice que esa golpiza era lo que se merecían. Tengo una grabación de la persona que me recibió esta mañana ahí en la estación de policía diciéndome que eso era lo que ellos se merecían. Yo no creo que ningún ser humano se merezca el trato que le dieron a los muchachos ahí detenidos. Según los internos, esta situación se presentó porque los policías ingresaron a hacerle una requisa. Versiones de los mismos internos que están esperando medios de comunicación que vayan a entrevistarlos porque no los dejan ver, dicen que fue porque ellos entraron a hacerle una raqueta. Ellos no dejaron hacer la raqueta porque empezaron a tirarles sus útiles de aseo al suelo, a tirarles la ropa, a tratarlos mal verbalmente. Y dicen, dos internos me manifestaron que siempre pedían era aseguren a Camono, mi hermano no es ningún delincuente. Si está ahí por X o Y motivo, no deben, o sea, para mí no se trata ni un animal así porque no veo a dónde lo diga la ley que le pueden golpear, lo pueden estropear, están descalabrados. O hubo un muchacho que lo sacaron porque se estaba desangrando, hay personas que no tienen familiares ahí. O sea, yo le pido al investigador que fue al hospital a verlos a ellos, que llega a profundidad realmente, que fue lo que pasó ahí en la estación de policía. Y no es como yo, están diciendo que lo dijeron solamente, fue un intento de fuga. Según el hermano que se encuentra detenido en la estación de policía, los uniformados mojaban el piso y luego le ponían corriente. Y si se iban a fugar, no veo la manera. Dice mi hermano que les tiraban agua al piso y les hacían el choque de corriente para poderlos tumbar. Entonces, yo tengo el video, el muchacho Juan Cuenza también lo va a hacer públicamente porque se lo mandé a Juan Cuenza para que nos colaborara. Esta mañana fui muy amablemente y la persona que está en la estación fue muy grosera. Dijo, es que es lo que ellos se merecen. No creo que se lo merecen. Familiares le hicieron un llamado a los diferentes gentes que velan por la defensa de los internos para que se aclaren los hechos sucedidos en la estación de policía. Que tomen cartas en el insulto y que investiguen por qué y cómo fueron los hechos realmente. Que se investiguen las dos versiones, la de los muchachos que están detenidos ahí en la estación de policía y que se investigue realmente. Y que el coronel se ponga al frente de eso realmente qué fue lo que pasó.